...frente a César en la temporada de 5-13, fue el de primera, le tira, levanta un fly, largo, jardín izquierdo, se va alejando, a esa, olvídenla, y le vuelve a dar honrón a César García, aquí en el mismo primer inning, Eris Vela, Rueba, Rueda, 2 por 0, delante Matanza. Yo te digo, hoy, hoy, aquí, en esta liga, en la liga, los que están en la liga cubana, no los que están afuera, los que están en esta liga, no creo que haya un pelotero con él. ...marca una diferencia, Rueda. Desde que salió líder de la postemporada, ahora con 5 honrones, llega a 15 carreras impulsadas. Rabarona tiene 17 indiscutibles en la postemporada, y 10 de ellos son extravasos, 5 dobles y 5 honrones. Vean dónde cayó la pelota, y no tiene 6 por el fildeo, que le hizo Palma en la rueda, ¿verdad? ¡Se vuelve una fiesta!